¿Estás ahí? ¿Estás a bordo de AM550? ¿Estás a bordo de 24-7 Noticias? ¿Salimos? Viaje al puerto de la noche. El pasaje que nos merecemos a esta hora. En esta noche, en esta vida. Subite que nos espera lo mejor. Viaje al puerto de la noche. Conduce el escritorio y periodista Sergio Sarachu. La historia nace a partir de una foto de un viaje que hice en el 2018. Una foto que le saco a un monolito. Una cosa bastante curiosa por el lugar. Porque justo es, digamos, las afueras de lo que es Jaramillo. Del otro lado, sobre la ruta 81, pero del otro lado de la ruta. Donde es todo, digamos, campo, campo, campo pelado. Y lo único que tenía ese monolito era una placa que decía Julio Álvarez, 5 de junio de 1955. Fallecido, trágicamente, en este lugar, a los 19 años, sus padres. Y esa era toda la referencia que había. Obvio que eso me dio mucha curiosidad de saber qué es lo que había pasado. Y así, bueno, estuve, bueno, esta historia en un punto la dejé un tiempo largo. Y después me puse a retomarla para averiguar. Y bueno, acá llegué a, entre, digamos, varias personas con las que pude ir comunicándome, investigando. Llegamos a dar con, digamos, con el sobreviviente. Este, porque fue, él viajaba con quien tuvo el accidente, el sobreviviente de esa tragedia. Que nos lo va a contar en primera persona. Bien, así que lo vamos a saludar a don Carlos Naves, que está allí. Creo que en Puerto Deseado. Carlos, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, Sergio. Buenas noches, Rubén. Sí, acá estoy en Puerto Deseado. Como decía Rubén, usted sobrevivió a ese accidente, pero era muy chico, ¿verdad? Sí, la verdad que, imagínate que se pasaron 65 años, yo tenía 13 años. Era muy chico, pero me acuerdo, me acuerdo bien de lo que... No, 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 no de todo, todo, pero me acuerdo bastante bien de casi todo, digamos, de lo que me pasó. Claro. Era un pequeño avión, ¿verdad? Claro, era un avión Piper, esos aviones medio chiquitos, así de... un Piper, le decíamos Piper nosotros, esos aviones amarillos, que eran así de... como de loneta y mica, así todo. Este... un avión chico, sí. ¿Y qué andaba haciendo por ahí, Carlos, el avión? Bueno, el avión había venido de Río de Llegos, no sé si a traer una persona, un periodista que iba a hacer algunos comentarios de una carrera de Forté que se iba a hacer ahí el 25 de mayo o unos días después, no sé. Este... que en el pueblo siempre se hacían esa carrera y este... y vino ahí a... vino ahí a... a Jaramillo y ahí se quedó, no sé por qué motivo, se quedó unos días más y este... llevaba... se hizo muy amigo de casi toda la gente, pueblito chico, los llevaba a pasear, a dar una vuelta a todos los que querían subir. Y así fue que... yo subí con él también y fue lo que me pasó, ¿no? Claro. ¿Y qué? ¿Y de pronto se vino abajo, Carlos? Claro, sí, hicimos una... él... le tenía mucha confianza, la avión. Tenía mucha confianza y calculo que eso fue lo que terminó con este muchacho porque... hacía algunas... hacía algunas cosas que yo ahora, ahora me doy cuenta, este... después de tanto tiempo, hacía algunas cosas que a lo mejor con ese avioncito eran difíciles de hacer o no se podían hacer y por ahí, este... pasó lo que pasó, ¿no? Este... no reaccionó el avión y nos clavamos en la tierra. Claro. Y usted, bueno, él perdió la vida y usted, me imagino, Carlos, que habrá salido bastante golpeado. Sí, sí, sí. Él perdió la vida, sí, este... calculo que del golpe nomás yo venía atrás de él atado y este... y había un hermano mío con otro señor ahí que estaban... no sé a qué distancia. Bueno, cuando cayó el avión corrieron y este... empezaron a... porque el avión cayó y creo que pegó con una ala, pegó con las alas y empezó a dar vuelta y se prendió fuego y... y mi hermano y... este... y este otro señor... este... corrieron y empezaron a... a... a buscar, a revolver y, bueno, encontraron, no sabía si era... quién era, me encontraron a uno que era yo y, bueno, con esa suerte que no me podían sacar, me tiraban y me tiraban, yo estaba atado. Yo... yo... yo de esto... esto te cuento que me contaron porque yo ya estaba desmayado. Claro. Y este... bueno y a... bueno, cuando no te toca, no te toca, ¿no? Cuando no es el día, no es el día, Carlos. No es el día, claro. Y este... parece que el otro muchacho que estaba con mi hermano, eh... tenía una corta pruma y me cortó el cinto. Ajá. Me cortó el cinto y me sacaron afuera, me taparon con tierra y me apagaron. Claro. Eso fue... eso fue... Y... Hasta ahí... hasta ahí me acuerdo. Bueno, bueno, me desperté directamente cuando me estaban tirando tierra para apagarme. Ahí me desperté y ahí me di cuenta de lo que había pasado, que... que el avión se había caído y yo lo veía que estaba al lado mío prendido fuego y, bueno... Así que... de ahí ya me llevaron para mi casa y después ya vino gente, ya vino... vinieron autoridades del pueblo, comisar, ya no dejaron arrimar a nadie porque largaba combustible, era peligroso el avión y, bueno... Así que... Julio quedó ahí adentro del avión. Claro. No sé, después ya no sé más. No me acuerdo mucho más si quedó mucho tiempo, no, si lo dejaron un día ahí o lo sacaron, no, no. Yo sé que después vinieron de Gallego y se llevaron el avión, no. Claro. Ahí lo tenemos a Rubén Ruso otra vez, pero... Rubén, este joven pertenecía a una familia muy conocida de Gallego, ¿verdad? Sí, sí. Era una familia muy conocida allá de la zona de Gallego, que se había instalado por allá por principios de los primeros años del 1900 y entre viajes de ida y vuelta al final se terminaron afincando ahí. Ellos eran Amador y María, una de las descendencias de los que vinieron. Y entraron por la zona primeramente de San Julián, estuvieron trabajando un tiempo ahí y después se fueron para la zona de Gallegos a trabajar en una estancia, otro hotel caique. Y bueno, es ahí donde trabajando ambos, bueno, María hacía todos los quehaceres de la casa y organizaba todo lo que eran las piezas y eso cuando los peones, digamos, salían a trabajar. Y Amador se encargaba de todo lo que es la parte de panadería muy temprano, lo primero que se hacía en la estancia y después, bueno, otros quehaceres de cuidar a los animales y demás. Y bueno, fueron teniendo hijos, los hijos iban a estudiar a Gallegos y estaban con familias, amigas allá mientras ellos estaban en el campo y después, bueno, iban al campo los fines de semana o por unas pequeñas temporadas allá. Y bueno, la familia Álvarez con todos esos años de trabajo, 7 años aproximadamente, pudieron hacerle unos ahorros para comprar un lugar en Río Gallegos y es de ahí donde de a poco con la ayuda de, digamos, de otros llegados españoles fundan un hotel que fue muy importante en ese momento, que se llamó Colonial y existe hasta el día de hoy funcionando. Rubén, bueno, vos a través de esta investigación diste con Carlos Naves, con quien estamos hablando allí en Puerto Deseado y qué fue lo que charlaron con Carlos. Carlos, bueno, primero agradecerle a Carlos, a Dora, a la esposa, porque la verdad que me atendieron bárbaros sin conocerme, se prestaron a contarme sus historias, se prestaron a compartir sus fotografías. Les cuento a la audiencia que las fotografías, los que están mirando por internet, las fotografías, algunas son del monolito, donde fue el accidente, que es el lugar que está ahí frente a lo que sería prácticamente Jaramillo. Están las fotos del famoso colectivo de Tino, que fue la del programa pasado, y lo puse porque, mirá la curiosidad, entre un lugar y otro debe haber 80, 100 metros, y sin embargo en esta ocasión se unieron las historias. Porque, bueno, hice la de Tino la otra vez y ahora estamos con la de Carlos, que la verdad la curiosidad vino por prácticamente un mismo lugar y por dos cosas diferentes. Y, bueno, investigando, hablando mucho con Violeta Martínez, otra residente de Puerto Deseado, que me ayuda muchísimo con el tema de las investigaciones. Ella trabajó en el archivo de Deseado, así que tiene muy claro todo lo que es la parte de la historia y además una vocación para estudiar esa historia y para darla a conocer. Y, bueno, en esas investigaciones, hablando y hablando, se llega al contacto con Carlos y es ahí donde lo entrevisto y me comunico, bueno, y me cuenta esta historia que, honestamente, era una historia que estaba, digamos, perdida, muerta. No habíamos encontrado ninguna referencia con respecto a eso. Obviamente debe haber sido conocida y se debe haber hablado mucho en los primeros años, pero después eso no se tradujo a ningún escrito, a ningún tipo de investigación y solo se menciona en una investigación que se hizo Pablo Vicher de Río Gallegos. Las fotos de época son tomadas de esa investigación y es ahí donde él, entre lo que cuenta de la familia, hace un pequeño aporte de lo que fue el accidente, pero se nombra solamente a Jaramillo, yo no se nombraba el lugar ni nada. Y, bueno, con esto del monolito, digamos, conectamos esa pequeña historia nombrada con todo lo real que vivió Carlos en ese accidente. Claro. Carlos, bueno, usted de esa zona, pero tengo entendido que después se fue a estudiar a Comodoro Rivadavia, ¿verdad? Sí, claro. Yo, después que vine acá, que me trajeron acá al deseado, tuve dos meses en cama, me curaron las quemaduras y los golpes que tenía. Después me fui a estudiar a Comodoro Rivadavia. Allá hice un secundario en un colegio de arte y oficio. Y, bueno, después que terminé, me vine de vuelta a Jaramillo y después, a los dos años, fui a hacer el servicio militar a Puerto Belgrano, que hice marina, o sea, en un buque de guerra. Y después ya volvió para la zona ahí de Jaramillo y deseado. Claro, no, después de la marina me vine directamente acá a deseado, porque la casa que teníamos nosotros en Jaramillo se quemó. Así que, ya de ahí, mis hermanos ya teníamos otra casa acá en Puerto Beseado, así que ya directamente pasé por Jaramillo nomás a ver lo que había quedado de mi casa. Y, bueno, y me vine acá a Puerto Beseado y acá estoy, acá me erradiqué. Así que, bueno, esa es la historia. Le recuerdo a la audiencia que estamos en Berazategui con Rubén Russo, quien es el que está haciendo fotos con historia en este momento, y estamos en Puerto Beseado con don Carlos Naves, sobreviviente de este accidente en el que falleció el joven Julián Álvarez, que está el monolito allí cerca de Jaramillo. Sí, Rubén. Sí, perdón. Lo que decía, bueno, la foto, el único recuerdo que quedó de la casa, es una foto que vamos a ver pasar de típica construcción patagónica de chapa, una foto en blanco y negro. Bueno, esa era la casa que vivía Carlos ahí en Jaramillo, que, bueno, nos brindó esa foto para que la podamos pasar y la podamos ver. Y como te decía también, bueno, el resto de las fotos son fotos de familia, de los papás de Julio, María y Amador, bueno, de Julio de chiquitito, porque, bueno, después no hay más fotos y después ya está fallecido. Y, bueno, las fotos de los alrededores del lugar y algunos como para poner el contexto, digamos, la estación de Jaramillo, que es uno de los lugares más relevantes de ahí, no solamente por las huelgas, sino por el tema del ferrocarril. Y, bueno, para darle un contexto de cuál es el lugar que estamos hablando. También hay unas fotos satelitales donde marcan el lugar de donde fue el accidente. Esa se ve como una pista, que efectivamente era una pista, porque, como dijo Carlos, ahí se corría en carrera y el avión aterrizaba en una de las rectas de esa pista. Así que el accidente se produce ahí. Y lo que nos enteramos también después en la investigación fue que ese monolito en realidad fue corrido unos metros, no se sabe cuántos, no muchos, pero como había quedado tan cerca de la pista y eso los años sucesivos siguió corriendo para evitar algún tipo de accidente posterior o un auto que se despistara y vaya a dar contra el monolito, se lo corrió como un poco para el costado y ahí es donde se hace en este momento. Carlos, un par de preguntitas finales antes de despedirlo. La primera, ¿volvió a volar? Sí, lógico. ¿Se subió otra vez a un avión y no le tuvo miedo? Sí, no, no, no. Primero, primero me daban, va, te digo la verdad, todos los aviones me dan miedo. Ajá. Todos. O sea, subo bien a un avión, pero no voy, no voy confiado, te digo la verdad. Voy medio asustado, pero bueno, me pasa eso nada más. Claro, y me imagino, porque bueno, hay mucha gente que no ha tenido accidentes en avión y le tiene miedo, me imagino usted, que debe tener ese recuerdo. Le pasa lo mismo, sí, sí. Claro. Correcto. En algún lugar debe haber quedado. Sí. Carlos, hemos vivido, muchos de nosotros hemos vivido en pequeños pueblos que en su momento tuvieron un apogeo y después casi han desaparecido. Hoy por hoy es muy chico Jaramillo, ¿no? Y es chico Jaramillo, sigue siendo prácticamente igual, prácticamente igual desde esos tiempos. Es chico, sí, es un pueblito chiquito, esos pueblos que surgían del ferrocarril. Claro. Esos pueblos que surgían del ferrocarril. Sí, sí, sigue siendo chico, sí. Por lo que se ve, tiene una familia muy grande y gente que lo quiere mucho, porque nos han llenado de mensajes saludándolo. Sí. Bueno. Se ve que es muy querido. Sí, la familia es grande, sí. La familia se agrandó. Carlos, lo dejo entonces con Rubén. 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 Bueno, Carlos, agradecerle inmensamente este momento, esta colaboración, la predisposición que dio cada una de las veces que hablamos. Y bueno, nada, y hacerle saber que verdaderamente su relato es muy importante porque a mí me parece que aporta una nueva historia o una historia totalmente desconocida hasta ahora para la zona de Jaramillo, que bueno, para muchos puede ser solamente una anécdota, pero no deja de ser una parte importante de ese lugar, ¿no? por la relevancia que tuvo el accidente, por las circunstancias de cómo se dio. Así que me parece que es un gran aporte, que ya eso no se va a volver a perder y estoy totalmente agradecido a usted y a Dora, a su esposa. Bueno, Rubén, igual Sergio, muchísimas gracias por haberme permitido contar esta historia que estaba prácticamente olvidada, o sea, mi familia sí la sabía, pero hay mucha gente que no la sabía, así que yo les agradezco mucho y, bueno, nada más, estoy a disposición de ustedes. Carlos, va a haber que hacer otro monolito al lado de ese que diga, acá volvían a ser. Sí, capaz, sí. ¿No? Porque realmente. Sería bueno. Muchas gracias, Carlos. Bueno. Un abrazo grande. Gracias, Carlos. Bueno, muchas gracias. Rubén, sí, la verdad que yo tengo que felicitarte, ahora vamos a comunicarnos con Violeta Martínez, también allí en Deseado, pero yo tengo que felicitarte de corazón, emocionado, porque este tipo de investigaciones, de ir buscando y buscando, son de muchísimas horas, de muchísimo trabajo, de llamar a una persona, de llamar a la otra, cuando todo parte de una placa en un monolito. Sí, sí, tal cual, verdaderamente es mucho el tiempo que lleva esto, pero es altamente gratificante. Cuando yo siento que suceden este tipo de cosas, todo el esfuerzo está realmente justificado. Y aparte eso me produce también conocer otras cosas que van saliendo, conocer otras personas. Todo este tiempo estuve hablando con muchísimas personas de Deseado, que han aportado datos, que dan eso que verdaderamente me parece que hace falta cuidar más, que es el relato oral de los viejos pobladores, porque esta historia, yo, a ver, no me la quiero dar de nada, con mucha modestia lo digo, esta historia estaba realmente perdida, es una historia que estaba muerta, y sin embargo, investigando junto a Violeta, que fue una mano derecha, fue terrible, ahora vamos a hablar con ella, pudimos dar y la podemos contar. Y sin duda, lo digo, a mí sin vergüenza, me parece que es una historia que va a dar un aporte también muy lindo a todas las otras que están ahí en Jaramillo. Absolutamente, ahí está Violeta, desde acá la veo. Violeta, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Sergio, bueno, buenas noches a toda tu audiencia, y bueno, buenas noches a Rubén, y sí, acá, bueno, acá estamos en el Puerto Deseado. Rubén. Sí, bueno, no, Violeta, no sé si me estuviste escuchando recién, bueno, el motivo un poco por el cual también estamos hablando con vos, era recalcar toda la ayuda que nos diste, que me diste fundamentalmente para poder llegar a esta perla de historia, y poder darle vida a ese monolito, darle una explicación, y bueno, también un poco que me cuentes qué te pareció eso, qué te pareció eso a vos, hasta dónde llegamos, cómo lo viviste. Bueno, sí, sí, escuché todo el programa, estoy atenta desde temprano, desde que comenzaron. Bueno, cuando recibo el primer mensaje de Rubén con estas dos fotos, la verdad que nosotros estamos a 126 kilómetros de Jaramillo, y bueno, yo nunca había estado en ese sector donde fue un circuito y desconocía esta obra que había, que es como un monolito con una placa en memoria a Julio Álvarez. Así que bueno, primero me había resultado familiar el nombre, pero porque lo había asociado a otra persona que conocía con ese nombre, pero cuando vi el año me di cuenta que no se trataba esa persona, y bueno, y primeramente tomé contacto con un área de la comuna de Jaramillo, porque tal vez ellos me podían ofrecer alguna orientación para ver si podíamos llegar a saber qué era lo que había ocurrido ahí. Después, en segunda instancia, recordé a una docente, a quien, bueno, le quiero agradecer a Paola Gelós, que es una docente nacida en Puerto Deseado y que está trabajando en Jaramillo en este momento. Me recordé de ella, así que tomé contacto con su mamá, con Lochi Cunle, y bueno, y ella enseguida fue, tomó la posta, me dijo, yo le transmito a Paola y vamos a ver qué te podemos averiguar. Un par de días después, Paola manda un audio que había estado con su suegro, Belarmino González, que es un poblador nacido ahí en Jaramillo y que lo conoce todo el mundo como Tito, y que él le decía que sí, que efectivamente él recordaba que eso había sido un accidente de aviación, que había caído un avión pequeño, que era de Río Gallegos, y que el piloto era muy jovencito y que había fallecido ahí en la zona. Pero bueno, el dato que nos permitió por ahí seguir avanzando en la historia fue decirnos que en ese avión había una persona que había sobrevivido y que vivía en deseado, que era precisamente Carlos Naves. Así que bueno, ya con ese dato, tomé contacto primero con Dorita, con su esposa, le pregunté, le mandé las fotos, y ya me confirmó que sí, que se trataba de su marido, que acá lo conocemos como polaco, y que sí, sí, que él recordaba muy bien el tema del accidente, lo que había ocurrido, por más que él era joven, tenía 13 años. Así que bueno, acordamos para unos días posterior ir a visitarlo, bueno, con todas las medidas de seguridad de este caso, pero hemos ido, concurrimos a su domicilio, bueno, y ahí Carlos nos atendió, nos contó la historia, así que bueno, ahí comenzamos a saber un poco más de lo que había pasado de este accidente. Pero bueno, también pasó hace 65 años, y también la memoria frágil en algunos aspectos, por ahí había algunos olvidos, como Carlos no recordaba la familia, cómo se llamaba el hotel de la familia de Julio Álvarez. Entonces bueno, me prendió un poco a la chispa esa de la curiosidad, y le digo, bueno, voy a tratar de averiguarte, pensé en buscar alguna guía telefónica antigua, pensé en comunicarme con el aeroclub de Río Gallegos también, porque ese avión indudablemente es de un aeroclub. Así que cuando llegué a mi casa, empecé a googlear, a buscar, y bueno, en el primer momento no encontré ningún dato. Pero unos días antes, una amiga me había acercado un libro, Historias de Familias de Santa Cruz, que el autor es Pablo Bicher, que escribía para la Opinión Austral unos suplementos los días domingos. Y tomo ese libro, y cuando lo abro, la primera historia era de la familia Álvarez, y la primera historia contaba lo que había pasado ahí en Jaramillo. Hablaban sobre Julio Álvarez, que era el hijo de la familia que contaba esta historia. Eso fue un hecho fortito que realmente me llamó mucho la atención, porque bueno, abro el libro, era por orden alfabético, Familia Álvarez la primera, y ahí contaban la historia de Julio. Y ahí, bueno, pude saber el nombre del hotel que era colonial, pude saber la historia de la familia, que era una familia asturiana que había llegado a la Patagonia a principios de 1900, y bueno, y ahí pudimos cerrar un poco más la historia y saber qué era lo que había pasado en este lugar. Una genia total, una genia total, Violeta. La verdad, sinceramente se lo digo, porque, bueno, usted sabrá que con Rubén Ruso no nos conocemos personalmente. Estamos aquí en el programa hace un año y medio, con él y con Diego Promencio desde Bahía Blanca, no nos conocemos personalmente y sin embargo estamos enlazados por este espacio de Fotos con Historia y por la pasión. Yo a usted tampoco la conozco personalmente, creo que entre Rubén y usted tampoco, y sin embargo todos nos hemos movilizado para recuperar esta historia que las nuevas generaciones sepan un poco más sobre nuestros lugares, ¿verdad? Sí, sí, seguramente. La fotografía es un disparador maravilloso en la memoria de la gente. Muchas veces a través de una imagen logramos traer recuerdos hace mucho tiempo y lo valioso es, estos aportes que no son menores ni pequeños de la historia oral, para nosotros son muy importantes para poder, bueno, de alguna manera estas historias que no están reflejadas en los libros, poder recuperarlas de alguna manera a través del relato, de la historia, bueno, más en este caso en primera persona, que había un sobreviviente que era quien la podía contar, y bueno, y poder recuperar estas pequeñas historias que para nosotros, para estas comunidades pequeñas, son muy importantes. ¿Qué le parece? Exactamente. Hasta hace poco tiempo solamente había un monolito con una placa. Bueno, ahora hay una historia para que la gente de Jaramillo pueda contar de lo que pasó en ese lugar, de la historia de un piloto muy joven, que bueno, que fallece trágicamente en ese lugar, y bueno, y saber a ciencia cierta que era lo que había ocurrido, que bueno, que la verdad yo lo desconocía por completo. Y ahí vuelve a nacer Carlos Polá con Aves, no me diga. Sí, exactamente. Rubén, Rubén. Coincido plenamente con todo lo que dice Violeta. Violeta trabajó muchos años en el archivo histórico de Puerto Oseado, así que sabe muchísimo, trabajó muchísimo, y eso realmente se nota, y le estoy muy agradecido, y creo que todos le estamos muy agradecidos por eso. Tiene un compromiso muy grande, aún así siendo, ya no trabajando para el archivo, sino siendo una residente más de Puerto Oseado, se preocupa muchísimo por dar a conocer su historia y por cada, y saber cada vez más. Y bueno, estas cosas que se producen de la magia, ¿no? Como vos decías recién, sin conocernos siquiera personalmente, pudiéramos ver las caras o entablando algo, una idea entre todos, como en una reunión o algo, logramos cosas que para mí realmente me parecen maravillosas, y esto trasciende y se van a seguir aumentando. Mirá cómo son las cosas. Yo hablaba hoy a la tarde con Pablo Arbeleche, y me acaba de mandar justo una foto de la que podría llegar a ser el modelo de avión. Así que, ¿cómo se amplía la colaboración? Y cómo estas historias se van agrandando también. Absolutamente. Bueno, se nos ha hecho muy tarde, ya es muy de noche. Violeta, me tengo que volver de Puerto Oseado, pero no me quiero volver de ahí sin agradecerle muchísimo por el aporte al programa, y sobre todo por la pasión y el aporte para la historia de Jaramillo y de Puerto Oseado allí en Santa Cruz. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Sergio, que difunden estas historias de nuestra querida Patagonia, de estos pueblitos tan pequeños que por ahí mucha gente, vos estás saliendo desde Neuquén y por ahí no saben dónde está ubicado Puerto Oseado. Bueno, es una localidad postera del norte de la provincia de Santa Cruz. Estamos a 280 kilómetros de Comodoro Rivadavia, y nuestra capital está a algo más de 700 kilómetros de distancia con nosotros que a Río Gallegos. Así que, bueno, no, los agradecidos somos nosotros. Es nuestra obligación, como nacidos acá en la Patagonia, de conocer nuestra historia y de difundirla. Creo que eso es un compromiso que lo debemos tener todas las personas que habitamos este suelo. Muchísimas gracias, Violeta. Un abrazo grande. No, gracias a ustedes. Rubén, bueno, se nos ha hecho muy tarde, pero quiero felicitarte públicamente por este trabajo, por esta investigación, por esta pasión, por este aporte a nuestro viaje al Puerto de la Noche a través de Fotos con Historia. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Tus palabras también son un gran incentivo para poder continuar buscando estas historias con cualquier tipo de disparador, una fotografía o lo que sea, y bueno, siempre vamos a tratar de contar algo nuevo, innovador, o poder sumar un poco más a cualquier tipo de historia. Agradecer a Violeta profundamente, agradecer a Carlos, a Dora, a Pablo Albelete, que me acabo de comunicar mientras estaba hablando con vos, y también a Rosa Gravales, en Puerto Deseado, que es la encargada de todo lo que es los museos y patrimonio de Puerto Deseado, que me está brindando muchísima información para otros temas que también estoy investigando para poder hacer un nuevo programa. Bueno, y agradecerte profundamente a vos y por el espacio y a la audiencia que siempre está ahí atenta. Viaje al Puerto de la Noche. Conduce el escritorio y periodista Sergio Sarachu.